mujeres buenas se quedan con hombres malos y hombres buenos se quedan con mujeres malas seguramente has escuchado estos dos casos y por qué ocurre esto según mi opinión es porque las personas no dan ese primer paso porque hay hombres o mujeres que tienen miedo al rechazo o al que dirán pero si sigues así déjame decirte algo es muy probable que nunca encuentres a la persona de tus sueños eso que anhelas con todo el corazón porque porque únicamente estás esperando a que alguien llegue a tu vida y que te puede impactar pero no de la forma que realmente tu corazón anhela así que déjame darte hoy un consejo atrévete atrévete a dar ese primer paso porque te aseguro que tienes muchísimo que ganar y poco que perder we love melissa